Miren, ¿sabían ustedes que casi 5% de los niños van a vivir convulsiones en algún punto de sus vidas? O que, por ejemplo, el 1% son diagnosticados con epilepsia. Por eso es muy importante tomar conciencia sobre esto. Y hoy nos visita la doctora Andrea Lauren, especialista en epilepsia infantil. Bienvenida, muy buenos días. Platíquenos cómo se produce la epilepsia. Muy buenos días. La epilepsia puede ocurrir por varias causas. O sea, hay causas que pueden ser ya sea por una malformación en el cerebro, pueden ocurrir por condiciones genéticas que predisponen a alguien a tener epilepsia, pueden ocurrir por algún trauma cerebral. O sea, que las causas son muy variadas. Ahora, la ciencia ha avanzado muchísimo. Los tratamientos, por supuesto, han cambiado. Pero hoy, ¿cómo se está abordando esto a nivel de fármacos, a nivel de otro tipo de tratamientos? Muy buena pregunta. Hay muchos tratamientos para la epilepsia, incluyendo medicamentos. Hay varios medicamentos. También hay dietas médicas que se pueden utilizar. También se hacen cirugías para la epilepsia. ¿Cuáles son algunos de los síntomas? ¿Cómo saber cuando una persona está sufriendo una epilepsia? Los síntomas pueden ocurrir, por ejemplo, el paciente puede tener movimientos repetitivos. También pueden quedarse con la mirada fija. No responden con movimientos de la boca, movimientos de la mano. Pueden estar confundidos, hablar confusos. O sea, que los síntomas también son muy variados. Un poco para ilustrar más o menos una situación. Fíjese que estaba leyendo ese reporte y decía que imaginemos un plantel con mil estudiantes. Por lo menos seis de los alumnos en algún momento pueden experimentar esto. Y la pregunta que yo le haría es, ¿qué tenemos que saber? ¿Cómo hay que reaccionar frente a una situación como esa? Lo primero que yo le digo a todos los padres o a alguna persona que haya visto a alguien teniendo una convulsión es no tener pánico. Primero tienen que mantener la calma, poner a la persona de lado, no ponerle nada en la boca, no tratar de agarrarle la lengua. Porque muchas personas piensan, ah, se puede tragar la lengua. Eso es imposible. No le pongan nada en la boca y luego si tienen algo apretado, quitárselo y llamar entonces ya sea al 911 o llamar a alguien. Ahora, también es muy importante, usted ha visto un incremento en el índice a lo mejor aquí en Dallas. ¿Cuál es su experiencia aquí con los pacientes de nuestra localidad? En cuanto a... A la epilepsia, a las convulsiones. O sea, muchas personas creen que la epilepsia es algo raro, pero no, es algo muy común. Que se puede ver y se pueden ver de diferentes síntomas en el paciente. ¿Esto es de naturaleza congénita? ¿Es algo que viene en los genes? ¿Se puede desarrollar por una cualquier condición medioambiental? ¿Cuál es el origen? Sí, el origen es, o sea, puede ser por una condición genética, puede ser por una malformación en el cerebro, puede ser ya sea por una complicación que haya ocurrido con el nacimiento del niño. O sea, que hay muchas, muchas causas diferentes. ¿Llegan a curarse por completo o simplemente se controla conforme transcurre la adultez? ¿Algún tipo de epilepsia sí se pueden curar? O a medida que el paciente va aumentando de edad, o sea, que sea este mayor, puede desaparecer. Pero también existen varios tratamientos que pueden ayudar a controlar la epilepsia. Ya lo escuchó usted, muchísimas gracias por acompañarnos. Padres de familia, vayan con un doctor si ustedes están viendo cualquier síntoma que a lo mejor podría resultar siendo un paciente con epilepsia. Gracias por haber compartido eso con nosotros, sobre todo porque estamos en el mes de la toma de conciencia sobre esta materia.